Y justamente lo que estábamos hace rato diciendo de los problemas de esta carretera, desafortunadamente ya hay un choque. Nos vamos a acercar. Un choque y algo muy desafortunado. O sea, que acaba de pasar en estos momentos. Nos estamos acercando al lugar de los hechos. Estamos también pidiendo apoyo a los servicios de emergencia de Protección Civil o Curroja. Nos estamos viendo todo lo que pasó. Estamos hablando de lesionados. No de gravedad, afortunadamente. Aquí, quién sabe cómo pasó la situación. Pero pasó. No de gravedad. un favor un apoyo por ser periodista